¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jenny. Hoy vamos a estar viendo el nuevo mapa Fracture de este Acto 2, Episodio 3 de Valorant. Muchísimas gracias por dejarme mostrar este contenido que vamos a estar viéndolo todo a través de Twitch. No se olviden de agendarse el horario de transmisión para ver todo, 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 todo en vivo junto a mis otros creadores de contenido. Y en este video vamos a estar mostrando todo el pase de batalla con lujo de detalles, el nuevo mapa. Y vamos a estar chequeando secretos y sacando teorías. Los invito a ver, espero que les guste. No se olviden de dejar el like y suscribirse si les gustó este contenido. Obviamente vamos a empezar con el contenido que nos gusta a todos, pero, 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 antes de las skins quiero agradecerles nuevamente a Riot, a Play Valorant y Valorant Latam por permitirme mostrar estas imágenes súper de adelanto de este nuevo mapa Fracture. Y al final del video vamos a estar haciendo una review del video que salió en Valorant Latam mostrando... No, 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 es épico ese video. Vamos a verlo en el final. Primero vamos a ver las skins, los llaveritos hermosos y las tarjetas de jugador. Vamos a arrancar, miren las skins de estas Baki, no, increíble. Los detallitos, me encantan los detalles, así todo de ramitas, de flores, muy bonito está, muy, muy, muy lindo. Bueno, la Baki no es una de mis favoritas, me rehuso un poco a usarla. Después la Ghost, no, esta me encanta, la de las olas japonesas. Por favor, miren lo que está. O sea, esta, olvídate que me la compro. Después de las flores también me gusta, obviamente tiene un estilo más rústico y masculino. Estas, la roja está, ay no, me re copa, me re copa. No sé ustedes, háganmelo saber en los comentarios qué les pareció. Pero la verdad es que está increíble, increíble. Es muy similar a la Prime. Obviamente habría que ver las animaciones, espero que lo vayan a ver a ese video. El 3 de septiembre se lanza todo, increíble. La Marshall, bueno, miren. La Marshall, por ejemplo, para mí la tercera esta es mucho más lindo. El estilo del color, me parece mucho más bonita. Pero obviamente hay que verlo con la animación, hay que verlo en movimiento. Obviamente debe ser diferente. No, esto es épico. Miren lo que es esto. Está increíble, está increíble, no. Boludo, este en este pase, no. Este me parece que se me va a ir. Chau, mi billetera. Chau. No, me gustan todos. No, estas las variantes, la variante de la faca esta es increíble. Mirá lo que es este espadón. Qué genialidad, no. No, 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 no. Muy buena. Acá para que la vean más de cerca. Miren el nivel de detalle. No, esto va a estar... Ya me la veo venir a la animación. Miren que la verdad que la mía, la Glitch Pop, me encanta. Me encanta, es mi paquete preferido. Saben que soy main Killjoy. Así que yo no sé cómo voy a hacer. Me parece que me voy a despedir un tiempito de la Glitch Pop. Y se viene a comprar este, por favor. No, no, lo que está... Y eso que la Odin no es mi favorita. Pero miren eso. Se ve potente. Se ve potente, potente, gente. No, qué espectacular. Qué espectacular. Bueno, esto me gusta. Me gusta este así cambiadito. Es la Onda Nitro. Así que... No, está muy bueno. Muy bueno. Acá nuevamente vamos a ver la Phantom con todas sus variantes. La verdad, me gusta mucho. Este estilo no me gusta mucho a mí, pero lo he visto. No, no he visto que puede llegar a gustar. Miren, la Marshall es increíble. Miren los detallitos, los botoncitos ahí en el mango. Está genial. Genial. Ya los quiero ver en movimiento. Por favor, quiero ver las animaciones que van a tener. Me re gusta. Ay, no, llegamos al momento de Llaverito. Soy muy tonta yo. En este caso, a mí me encantan. Todo lo que es Llaverito, me re gusta cambiarlos. No sé ustedes, pero le da como el toquecito personal y está muy bueno. Bueno, fíjense este que es directamente con la cucharita, directamente. Con la cuchara y este el ganchito. No, no. El nivel de detalle de estos llaveros es impresionante, gente. Fíjense una chapita directamente como si fuera la chapita de perrito. No, miren lo que está. Miren. O sea, este detalle, este detalle yo lo veo acá nomás. No, fíjense. O sea, esto es increíble. Es increíble. Pero, o sea, fíjense cómo se detienen a pensar en cada detallito. En cada detallito como para que vean. Miren, bueno, con la soguita directamente y la plantita. Bueno, este es el spray. Están las dos imágenes como para que vean porque es un GIF en realidad. Así que es como que se vuelca la teterita. Está bueno. Me gusta que sea un estilo así muy japonés. Me gusta mucho. La verdad, la verdad, no sé ustedes. Como digo, vuelvo a decir. La verdad es que me gusta mucho. Qué linda. Me encanta Jet. Revive me. Revive me. Es directamente la Hada Madrina. Qué genialidad. No, es que me gusta tanto como se las ingenian para hacer estas cosas. No, es muy bueno. Muy bueno. Me encanta el protagonismo que le dieron al cachorrito. ¡No! ¡Soba, qué bonito! ¿Saben a qué me hace? Me hace acordar muchísimo. Snoopy, ¿vieron el personaje de uno de los nenes? No sé cómo se llama el nene. Pero me hace acordar a ese directamente. No, el cuchillo mariposa. No, no, no. Me muero. Me muero. ¿Ven lo que les digo? Que son súper creativos. El cuchillo mariposa la rompe. Este es el cuchillo mariposa que me llevo a comprar yo. Le voy a poner alitas porque comprarme cuchillo mariposa, olvídate. También me encanta cuando le dan ese toque personal. Está muy bueno. La Toxy, la Toxy. Es bueno. Este directamente, este spray parece sacado de Icebox. No, qué genial. Está muy bueno. Está muy bueno. Les juro, ¿no? Nt, Nt, Nt. Para la gente que por ahí no entiende esto, es nice try. Como qué bueno que lo intentaste en el chat cuando uno le pone que, bueno, perdió la ronda y le ponemos nice try, nice try. Para ser positivo, me encanta. No, no, qué bueno. El amor sobre el odio. Después, este, ¿qué sería? ¿Brimstone es? Sí, es Brimstone. Es muy hilarante. En Breeze. En Breeze podría ser. Ay, la amo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué yo? ¿Por qué Cayo está siempre serio? O sea, es como... Bueno, está bien, ¿no? No se le ve la cara, ¿no? Obvio. Pero me refiero a que... Qué tonto ese comentario. Me refiero a que siempre lo hacen súper serio, o sea, no... Le podrían poner una carita, ¿no? Bueno, y acá arrancamos con las tarjetas de visita, las tarjetas de jugador. Este puede ser, puede ser que sea el anticipo del nuevo agente, de lo que se viene. Recuerden que en el anterior video, cuando estábamos viendo los pases de batalla, había muchos indicios. Muchos, muchos indicios. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Me viene a la mente, no solo... Me encanta cómo está creando la skin acá. Pero es obvio que es un pantallazo a lo que se viene. Fíjense el estilo japonés. Se viene mucho un estilo japonés. Miren ahí la teterita. La creación de la skin. A mí me suena... A mí me suena que puede ser un anticipo del nuevo jugador. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Pero para mí puede ser que sí. Miren qué genial. Bueno, acá obviamente tenemos el reflection para lo que... Obviamente van a encontrar el lore a los que les interesa la historia detrás de Valorant. Obviamente que es un mundo contra otro. Y acá lo vemos... No, no, no. Increíble. Esta tarjeta de jugador es fantástica. Me gusta esto de Reina. Está muy bueno. Muy bueno. Me gusta mucho. Este sería una tarjeta que usaría. Porque la verdad no soy main reina. Nunca la uso porque siempre soy tan tosca que me trabo toda. Pero está muy bueno. ¿Esta saben a qué me hace acordar? No, esta... ¡Qué buena onda! Esto me hace acordar a carrera de armamentos. Vendría a ser. Fíjense que todos tienen el mismo arma. Así que a eso me hace acordar. Vamos a seguir mirando. Miren esto de Ascent. ¡Qué buena onda que está! ¡No! ¿Se acuerdan de Astra? Esto fue el previo de Astra. Ahora... Lo vimos en el video. Lo vimos en el video. El Twitter que había subido oficial de Valorant. No. Está muy genial. Y este me mata. Que le dejan el arma tirada como un baita ahí. Como agárrala que te voy a matar. Pobrecita. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Y bueno. Vamos con este. Si no me equivoco. Es la última tarjeta. No. Mirá. Mirá. Qué bonita. Qué bonita Killjoy. Qué bonita Killjoy. Olvídate. Olvídate. Chau. No. No puedo creer. No. 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 Miren esta última. Miren esta última. Esto sabés de a qué vas a acordar. A cuando uno va corriendo. A cuando uno va corriendo. Y no importa dónde dispare. Fíjense. Radean confirmado. Que dice 100%. El headshot. Fíjense que apuntás a un lado. Y se dispara a la cabeza. Es que esto fue muy criticado. Desde que empezó Valorant. Que uno cuando va corriendo. Dispara a cabeza. En cambio. Si le apuntás. No te dispara. No sé por qué pasa esto. No entiendo por qué. Pero bueno. No. 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 Es muy genial. Bueno. Como terminamos de ver. Yo quiero hacer la reacción con ustedes. Por favor. Que me estuve aguantando. Para ver el pantallazo del nuevo mapa. Si no lo vieron al video todavía. En Valorant Latam. Lo van a ver ahora conmigo. Por favor. Hagamos la reacción. Vamos a hacer un ajuste de cámara. Vamos a hacer todo esto mucho más chiquito. Como para que puedan disfrutar de este trailer. Descubre Fracture. Avance oficial del mapa. Desde YouTube Valorant Latam. Así que tengan cuidado con el sonido. Que va a estar un poquito fuerte. Porque lo quiero vivir al máximo. Full Astra. Que algo tan pequeño pueda crear semejante oportunidad. Sus esfuerzos fueron admirables. Miren lo que está esto. Por favor. Pero los sacrificios son necesarios. Ah. Qué lástima. Todo está dividido. Qué espectacular. No, 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 no. Quiero que veamos de nuevo. Por favor. Que lo veamos de nuevo. Fíjense cada detallito. Cómo se va frenando. Ay, no. No me pude aguantar de frenar y opinar. Por Dios. Qué bueno que está. Ya quiero jugarlo. No sé ustedes, pero a mí me da mucho hype esto. Me da un poco de ansiedad. Quiero ya, ya, ya jugarlo. Increíble que algo tan pequeño pueda crear semejante oportunidad. Increíble. No sé ustedes, pero a mí me hace acordar al nexo mal ahí. Fíjense en los cambios de colores. Sus esfuerzos fueron admirables. Directamente de los dos mundos. Pero los sacrificios son necesarios. Ah, qué lástima. Increíble. Está muy espectacular, gente. Muy espectacular. Fíjense el nivel de detalles. El nivel de detalles. Cómo me encanta la historia. Lore ahí puro. Ay, no, no, no. Me re emociona. Espero que lo hayan disfrutado un montón. Tanto como yo. Perdón si me excedí un poquito mostrando los stickers. Los detallitos. Pero a mí me encanta. Me encanta. Es como que... Ay, no, no. Necesito mostrar todo. Y no quiero, no quiero perderme de nada, gente. Así que si les gustó, por favor, dejen muchos likes. Dejen su comentario aquí abajito. Así los leo. Y nada. Nos vemos en un próximo video. Y no se olviden de reservar la fecha. El 3 de septiembre. Van a encontrar sus horarios en la intro. Espero que no se la hayan salteado, ¿eh? Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.